Muy buenas tardes chicos y bienvenidos a un nuevo directo del canal de Wachakra, soy Epsilon Calvo Bill Pero déjame hablar Pero déjame por favor Pero chiquillo déjame saludar y hacer la entradilla por lo menos Madre mía, pero estabas ahí que impaciente Bueno, repito, muy buenas tardes a todos chicos Y bienvenidos un día más al stream de Wachakra, soy Epsilon Calvo Bill Y estamos aquí de nuevo para contar todas las novedades del parche 8.3 y noticias de World of Warcraft Y ahora sí a Macisa podrías haberle dado ahí caña a lo que has dicho, que ni me he enterado Me alegro de que ya tengas al dios todopoderoso Ragnaros en tu casa ¿Qué te ha parecido el práctico de Coca-Cola recicladas? Está bien, vale Es, bueno, no sé si llega a ser resina realmente Pero está cercana a las calidades de las estatuas de resina Por lo tanto es 100% guay, vale 100% guay La voy a enseñar Bueno, aquí tengo al todopoderosísimo Ragnaros Y desde aquí una vez más agradecer a Blizzard por este detalle, este regalo que han tenido conmigo De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a Blizzard por haberme enviado esta edición coleccionista Porque además, bueno, me ibais a ayudar un par de vosotros, pero gracias a Dios no ha hecho ni falta Así que, bueno, voy a saludar a la gente que está por aquí Vamos a saludar a la gente que está por aquí Muy buenas Un saludo a la gente que está por aquí Un saludo a la gente que está por aquí Entonces hay que guardar Hay que guardar un poquito Esa camiseta, madre mía Dinos algo Esa camiseta no es por nada ¿Cuál? Esta ¿Qué tiene de especial esta camiseta? Diablo inmortal ¿Qué tiene de especial? Aparte de tener aquí un Un buen pechote Pues No creo que sea por nada No creo que sea por nada Es un buen juego, ¿no? ¿O acaso no tenéis móviles? Joder, macho Parece que el martillo de tu Ragnaro es más grande que el mío Hombre, Grace, lo dudabas, tío ¡Guaya! ¡Vamos que nos vamos! Y hace Un Añazo Cumplo 39 años y uno de ellos entero suscrito al canal ¡Vamos! Los quiero Familia Chakravil 3 ¡Vamos que nos vamos, tío! El Gendal Felicidades Gendal No solo por esos 12 mesazos Suscrito ya al canal Un año Sino por esos 39 añazos que cumple Otro calvo ahí de buena cuna, señores Felicidades enormes para ti Te voy a regalar Te voy a regalar unos cofres por tu cumpleaños ¿Vale? Te voy a regalar unos cofres, tío Ahí te mando 5 cofrazos A ver si te sale algo Felicidades enormes Gendal para ti Y muchísimas gracias Cumples un año Y para ti cuando me lleguen No sé cuándo me van a llegar Pero cuando me lleguen Los Los tokens de Watch Chakra De un año de suscriptor Uno va directo para ti Y de verdad Muchísimas, muchísimas felicidades ¿Vale? Puse mal el título Perdón, tío Se me ha escapado la K Efectivamente Vale, solucionado A ver Más cositas que os leo yo por aquí Más cositas que os lea yo por aquí Esto es como una broma De los días de los inocentes desfasadas Juego de móvil Muy buena en Alimedia Espero que Blizzard en la conferencia Se burle de eso Esperemos, esperemos Se ganó su medallita dorada Sí que se la ganó Sí que se la ganó También es Es mi cumpleaños Unos cofres A ver Tiene que ser Demostrable ¿Vale? Es que yo ya sabía Que era el cumpleaños de Gendal Hoy Entonces no me lo tiene que demostrar Pero de los que Con los que no tengo trato Me tenéis que enseñar una prueba Un DNI o algo Si no, aquí no Esto se Sería un desmadre a la americana Vamos Aquí seriedad al máximo Vamos Creo que hay un fallo En el artículo de los Dead Knight No son recolores Al menos Los dos Nuevas de fuego Son nuevos modelos Que yo sepa No, a ver Es que no me has entendido El modelo Lo que es el modelo De la espada Ya estaba ¿Vale? No O sea El modelo de la espada Ya estaba Lo que es nuevo Es la Skin Que es el recolor Que es la textura No sé si me explicará bien ¿Veremos mascotas nuevas Del PTR? Coño Que si veremos Pues hay 22 nuevas Que hemos sacado hoy Esto tiene que ser En el día Gente Tiene que ser en el día No me podéis decir Yo cumplí los años Hace una semana ¿Vale? O ayer o antes de ayer Te mando mi acta De nacimiento Venga Sin problema Mándamelo ¿Molaría un DK Con temática Fuego? Pues lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Bueno ¿Qué vamos a tratar hoy Gente? Muchos temas Muchísimos temas Vamos ahí O un imán Azul Vamos ahí Ya tienes la parejita Ya te puedes retirar Ya te puedes hacer corte Que ya tienes suficiente ¿Vale? No necesitas más Que Que bueno Que Al tema Que tenemos hoy Venga Vamos que estamos Que los regalamos Señores Con los imanes hoy Vamos a hablar de Las nuevas espadas Para caballeros de la muerte Que se han descubierto Esta pasada noche Con la última build Vamos a hablar De la gigantesca Sala Y donde se encuentra Realmente Enzoth Vamos a ver El lugar de combate Contra Enzoth Y vamos a ver A Enzoth En todo su poder ¿Vale? En todo su tamaño Vamos a ver La actualización Del modelo de Enzoth Que ha recibido Algunos ajustes extras Vamos a ver Las mascotas nuevas Que como he dicho Son 22 Y algunas están muy chulas Vamos a hablar Un poquito De las nuevas transferencias Que se han habilitado En Classic Y Por último Pero no menos importante Sino al revés Lo más importante Vamos a hablar De nuevos textos Data mineados En el PTR Donde se involucran Los planes Para derrotar A Enzoth Y a Sara Se viene Todo lo gordo Todo lo gordo Todo lo gordo ¿Vale? Así que hoy Tenemos tema Que te quema Espero que os lo paséis Muy bien hoy Y que disfrutemos juntos Hipeándonos Y tal Entonces Deciros Como siempre Si queréis Los juegos Los mejores juegos Al mejor precio Y queréis ayudar Al canal Y ayudarme a mi Siempre que vayáis A comprar un juego Por favor Utilizad El enlace Que hay abajo En la descripción A Instant Gaming Cada vez que uséis Cada vez que uséis El enlace Y compréis Algo allí Me llegará Una pequeñísima Comisión Pero bueno Que siempre viene bien Así es Muchísimas Muchísimas gracias Hay que hacer Un poco de spam Siempre Además que está Ya sabéis Ya sabéis Ya he dado 9 9 personas Que le tengo Que traer Un recuerdo De la BlizzCon Y todavía Quedan 6 huecos Más Recordar Que me voy El 27 El último String Que yo hago Con vosotros Es el 25 Hasta el 25 Los que se hagan Los recuerdos Que se consigan Vale Tenéis apenas Una semana Para poder conseguir Esos recuerdos Más cosas Deciros que ya sé Un poco Cómo va a ir El stream De la BlizzCon En el stream De la BlizzCon No me dejan Poner Nada Nada En Overlay Absolutamente Nada No se fían De hecho Me dijeron Primero que sí Y hace poco Me han dicho Que nada Eso significa Que voy a tener Que streamear A pelo Con un Overlay Genérico De ellos No voy a poder No se van a mostrar Ni el chat No se van a mostrar Ni las suscripciones Ni los followers Ni por supuesto Ni cartas Ni nada De nada No me dejan Nada Vale Ni puedo hacer sorteos Ni puedo hacer Nada Como yo tenía pensado Entonces Eh Estaré pendiente Al chat Para Todo lo que pueda Dentro de lo que Cabe Para poder intentar Agradeceros Las suscripciones De ese día Así como Cualquier otra Cosa que pase Vale Me hubiera gustado Muchísimo Haber podido Tener mis cosas Pero bueno Se ve que Este año No se fían De lo que pueda pasar Y no dejan Así que como Manda Tito Blizzard Pues habrá que hacerle Habrá que hacerle Caso El Overlay Son estas cosas Que veis por aquí Aquí abajo Las últimas personas Lo que han hecho Con las donaciones Aquí arriba Lo del Tweet Prime Y lo de String Loot Aquí abajo El chat Aquí abajo En medio Las donaciones Que llevo En este mes Es nada de eso Y todas las suscripciones Las alertas Que saltan Nada de eso Me van a dejar Vale Así que espero Aún así Seguir contando Con vuestro apoyo Ese día Porque para mí Va a ser un día Muy 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 especial Vale Así que vamos a pasar Al contenido Señores Vamos a pasar Al contenido Se viene Todo lo gordo Todo lo gordo Todo lo gordo Señores Vale Pues empezamos La cara En la pantalla Si Eso es lo único Pero no es Un Overlay mío Yo pondré La cara En la pantalla En el juego Que ellos me digan Y donde ellos me digan Y donde ellos quieran No puedo ponerlo En otro lado Eso sí Él se viene Todo lo gordo O él ya está aquí Todo lo gordo Me lo vais a escuchar Decir mucho Bueno ¿Qué tenemos aquí? Señores ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Espadas Nuevas Espadas De caballero De la muerte Un saludo enorme Gendal De parte De amasisa Y del cargo Otro muy grande Gendal Que te lo mereces ¿Qué tenemos? Espadas De caballero De la muerte Si no teníamos Suficiente Hype Mira El Dru Se acaba de sentar Al streaming O sea Dru no me ha visto Hoy al empezar Porque se acaba de sentar Y me acaba de escribir Es el cumpleaños De Gendal Dru Cariño Que llegas tarde Que ya le he felicitado Y todo Desde el principio Entonces Vamos a Hablar De este De estas espadas Coño Epsilon Y que hacen dos espadas De caballero de la muerte Ahora O sea Que son nuevos Ítens de la banda No señores No son nuevos Ítens de la banda No tiene nada que ver Con la banda Son Nivel de objeto 58 Como las otras espadas Las otras espadas Que hay de caballero de la muerte De razas De cuando te creas La raza ¿Vale? Esto Esto Significa Claramente Sabéis lo que significa Gente Sabéis lo que significa Se puede Se puede Pueden dar más pistas Pero De alguna manera Esto significa Que Vamos a poder Hacernos nuevos Caballeros de la muerte De todas las razas Alviadas Que son las skins Que se han Detamineado Si no Si no todavía Si no todavía En algún momento Futuro Porque estas cuatro Espadas Que han metido No solo son Cuatro espadas Más No Son cuatro Espadas Al menos Las cuatro Hay cuatro espadas Dentro del juego Como cuatro objetos Pero De las cuatro Solamente Hay dos modelos Diferentes Es decir Hay una que tiene un modelo Y otras tres Que comparten el mismo modelo Seguramente No sea para siempre Seguramente sea Pero esos dos modelos Mirad como son De fuego Señores De fuego Que ya no son Heladas Que ya no son De Frost De Escarcha O de lo que quieras Que ya no tienen Nada que ver Con Arthas El rey Exánime Que son de fuego Y quien es de fuego Bolvar Bolvar Es de fuego El Bolvar Antes de ponerse El casco Del rey Exánime El Bolvar En la puerta De la cólera No solo se tragó Todo el añublo Sino que después Pasaron los dragones Y los quemaron Allí Purificaron la zona Y Bolvar Después de la quemazón Que se llevó Sobrevivió Se lo llevó Arthas Y encima Lo estuvo torturando Este tío A día de hoy Es el puto Calvo de fuego ¿Vale? Mirad Bolvar A ver si Para que veáis Como es ¿Vale? Este es Bolvar Así es Bolvar ¿Vale? Entonces Bolva Fuego Dragón ¿Vale? Es el actual Rey exánime Entonces Tenemos Apariencias O skin Para todas Las razas aliadas Que puedan ser Caballeros de la muerte Incluso Pandaren Tenemos Diálogos De Bolvar Diálogos De Mogren Que es el De Es el Uno de los personajes Importantes De La facción De La espada De Ébano Encristado Esos diálogos Tenemos Un mapa De corona De hielo Encristado Tenemos Una Escena Nueva De introducción De los caballeros De la muerte Tenemos Una nueva Escena Ayer ¿Vale? El portal Ayer Hacia el Trono Helado Y hoy Siendo Bolvar El actual Rey exánime Nos encontramos Con cuatro Nuevas espadas Que El Fulgor que Tiene Es de fuego Justo como el de Bolvar Ya en este Mismo canal Yo Os dije Que Presuponía Que tenía una teoría Donde en algún Momento Los caballeros De la muerte Iban a ser Necesarios Para vencer Algún mal Y ese mal Pasaba por crear Nuevos caballeros De la muerte Porque solamente Los que hay No eran Bastantes Entonces Con esta excusa Todas las razas Aliadas Van a ser Convertidas Pero eso No cuadra Ni casa Con el lore De los caballeros De la muerte Del rey exánime Como arzas Por lo tanto Por eso se crea Una nueva Introducción Para esos caballeros De la muerte Por eso se mete De por medio A Mograine De la De los De la espada De ébano Bolvar Como nuevo señor Rey exánime Y estas espadas De hecho Las espadas Se llaman Espadas De la espada De ébano O hoja De la espada De ébano ¿Vale? Es decir Todo está relacionado Todo Ya está Están aquí ¿Vale? Están aquí Y lo más importante Es que creo Que esto llega En este parche Esto va a llegar En el 8.3 Por una cosa Que vamos a ver Ahora más adelante ¿Vale? Entonces Mirad como son Aquí hicimos Un vídeo Ayer también Dándolo todo Aquí podéis ver Como el fulgor Que tienen Y vaya Más claro Imposible ¿Vale? Esto Es lo que venimos Diciendo Todo el tiempo Y Y ya está Ya está El tema Hay una Por especialización Si te das cuenta Pero hay cuatro Lo mejor ponen otra A ver En verdad A ver De sangre No hay ninguna Bueno O Crimson A ver Es que depende Como quieras verlo A ver Crimson Teóricamente Es carmesí No es sangre ¿Vale? Y la otra Es burning Que es ardiente Y después La de un holy Que sí Que es profano Y la freezing Que bueno Sería congelante ¿No? En definitiva No No van a quitar Las specs Seguro ¿Vale? No van a quitar Las specs De hecho Aquí vemos Los nombres Son armas De dos manos De dos manos Una se llama Burning Que es ardiente Otra crimson Que es carmesí Que estas dos Son las que hemos visto Ardiendo Sin duda Otra que es profana Y otra que es Congelada O congelante O como quieras llamarlo Estas son las cuatro Pero solamente La apariencia De estas dos Son las que parecen Distintas Las otras no están Entonces aquí Están A ver No sé si quieren llamar Crimson como sangre No sé No sé si quieren hacer Pero bueno Si lo llamaran Como sangre a Crimson Tendría sentido Y esto significaría Que había una Abrió una cuarta Cuatro especializaciones Te imaginas Que meten Una cuarta especialización Pero es una locura ¿No? O sea No pueden meter Una cuarta especialización Al caballero de la muerte Es que esto empieza A ponerse En plan gordo ¿Eh? Bueno El caso es que Podemos especular Si va a haber Una cuarta especialización Si van a poner Si van a poner A todo el mundo Con 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 armas De dos manos O no Podemos especular Muchísimo Pero Creo que Esos detalles Todavía No podemos No podemos Saberlo ¿Vale? No podemos Saberlo 100% Ya he puesto La musiquita Haceros la Hope A ver Que estáis poniendo Entonces Para escarcha No Carmesí Puede ser Sangre Por eliminación Si por eliminación Puede ser Carmesí Sangre Los de escarcha Usa dos armas De una mano No armas A dos manos Bueno Pero si piensas Si A ver Es que no sabemos Para que son Las armas Realmente No sabemos Porque Se llaman De distinta manera Y lo único Que cambia Son las estadísticas Secundarias Solo cambian Las estadísticas Secundarias ¿Vale? Entonces Tiene sentido Que cuando Cada especialización Teóricamente Va a una Estadística Secundaria Concreta Y no suelen ser La misma Tiene sentido Que cada una Fuera para una De las especializaciones Que hay De Deca Y la otra Fuera para una nueva No sé Realmente O sea Si el tema De las especializaciones No estuviera tan Jodidamente Jodido Me Diría Rápidamente Digo Hostia Que se viene Una cuarta especialización Pero es que Me cuesta Trabajo Pensar Que Blizzard Que quiere Recuperar Lo que son Las clases Como tal Me tiene Una cuarta Especialización Pero lo que está Claro es que Aquí hay un cuarto Arma Y encima Es de fuego Justo Tal y como Es Bolvar Justo El que mantiene Diálogos Sobre Bueno No se saben Los diálogos Que son Pero hay Un montón De cosas Nuevas De los Caballeros De la muerte Mira Aquí tenemos Las texturas Mira Esto es lo que Vimos el otro Día Vale Las texturas Mira Las texturas De Espérate Mira Estos son los sonidos Encriptados Entre Bolvar Y Mogre Aquí teníamos Las texturas Como Caballeros De la muerte De todas Las razas Aliadas Vale De todas Las razas Aliadas En fin Y el otro día Los portales Blanco Y en botella Gente Leche Pascual A ver Conoce a los responsables De la orquesta De la banda sonora De tus aventuras En el Zot A ver En el Zot No en el Acero En que estaré yo pensando ¿Verdad? Y esto ¿Qué es lo que es? Esto ya lo veré Más tarde Esto acaba de salir Quien Quien quiera que lo vea Bueno A ver ¿Qué opináis vosotros? Cuarta Cuarta especial A ver ¿Hay aquí algún DK En la sala? Bueno ¿Algún DK Que sepa mucho De DK High-end? ¿Alguien que me pueda Confirmar Estas estadísticas Si se corresponden Con las estadísticas BIS De alguna De alguna Especialización De DK En concreto El resumen Aripax Es Que han metido En el parche Cuatro Cuatro Espadas Cuatro Espadas De DK De nivel 58 Cada una Podría parecerse A una especialización De las tres Que hay De DK Pero han metido Una cuarta Una cuarta Espada Llamada Burning Que podría ser Estamos empezando A barajar Que pudiera ser Una cuarta Especialización No sabemos bien Cómo encajar eso Pero aquí está La de tanque Si es de silacrimson Celeridad Y versatilidad Versatilidad Serían BIS De sangre Vale La del frog No Pero bueno La de La fuerza Está aquí Está apagada Pero está aquí Vale El del frog No porque teóricamente El frog No va a dos manos Pero y si con los cambios Que van a hacer Es que van a hacer Que el frog Vaya a dos manos No lo sé Vale No lo sé Y el profano A ver Profano Alguien que use profano Se viene el decafire Tío El decafire También una mano El profano Bueno pues no sé exactamente Qué va a pasar Con estas armas De dos manos Pero lo que creo Que a ver Estas armas son jugables Son para los personajes Y como veis Solo lo puede usar El caballero de la muerte Por lo tanto Aquí va a pasar algo Va a pasar algo Con los decafire Bastante importante Así que Que ir abriendo Vuestra mente Porque se viene Todo lo gordo Vale Se viene todo lo gordo Y si es caster O MG Hombre Un caster Con fuerza No eh Eso sí que sería raro A ver Es que se me Ya lo he pensado He pensado Que decir Hostia Serán los nigromantes Que lo van a poner Como cuarta Como cuarta especialización De los caballeros De la muerte Pero claro Después pensado Un nigromante Con una espada Dos manos Digo Eso no pega Ni en pintura La burning Es la que no calza Con las stars Claro que es la Teóricamente La que se sale De las tres especializaciones Madre mía Ahora sí que estoy JPEA Porque yo había pensado De esos layos En la posibilidad La cuarta spec Pero La había Automáticamente La había rechazado En mi mente Porque claro Digo Como yo O sea Como van a meter Una cuarta spec Con lo complicado Que está la cosa Con las spec Vale Entonces Ojo 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 Que se viene Nivel de objeto 58 Si a priori Esto no es para Máximo nivel Vale Esto es Para Las nuevas A ver A que nivel Están Los que tenéis DK Chicos A que nivel Están Ahora mismo Las armas De cuando tú Te creas El DK A nivel 55 Que arma Te dan En los DK Cuando te creas El DK Se sigue creando A nivel 55 Un DK No A 50 Nivel Gente Si me confirmáis Que las armas Que dan Cuando te creas Un DK Son de nivel 58 De nivel De objeto En blanco Y en botella Lo tenéis aquí Son nuevas Armas Para la nueva Introducción De los DK Y van a seguir Manteniéndose En nivel 55 Teníamos Duda De si son Razas aliadas A que nivel Van a empezar Porque Empiezan ya De por si A nivel 20 Van a empezar Al 55 O como lo van a hacer Pues Van a empezar Al 55 Esto nos deja Claro que van A empezar Al 55 Entonces Aquí tenemos Nivel de objeto Nivel de objeto 58 Nivel de objeto 58 Gente Se nueve Se viene Una nueva Introducción Para los DK Y el caso Es que ya no parece Que se venga Una nueva Introducción Para los DK Normal Sino Que las otras Especializaciones Sobre todo La de Frost Va a poder Usar un arma De dos manos Eso significa Que van a cambiar Talentos También O la propia clase Algo se viene El problema Es que No creo Que O sea Me cago en la puta No se puede venir En el 8.3 No hay data mining De clases No hay nada Sobre las clases Que denote Un cambio En esto De los caballeros De la muerte O sea No están Estos datos Por ahí No me jodas Es que como Como se Como esconden Un cambio Así de gordo Y nos metan Un reward De clase Así Que tenga sentido Encima Con el lore Es brutal Vale Es brutal Cambiarán Los deca wargen Para darles Algo de trasfondo Y que no estén Metidos con calzador Pues no lo sé Coners No lo sé Pero esto va más Tirando para las razas Aliadas Entonces Las razas Aliadas Que empiezan A 55 Pues Ya sabéis Dicen por ahí Si las razas Aliadas Empiezan A 55 Siendo deca Son más fáciles De subir Para las armaduras Dinásticas Pues posiblemente Pero yo ya os he dicho Que yo tengo La teoría De que la próxima Expansión Ya se eliminan Todo tipo De requisitos Para conseguir Armaduras Dinásticas Y todas las razas Aliadas Se van a poder Conseguir La dinástica Creo yo Como las otras Es que si no Es un coñazo Tío Y si no Pues si Tendrán ventaja Los deca O los deca No podrán ser elegibles Para eso Entonces No lo sé ya No sé cómo lo van a hacer Ese detalle No lo sé Pero bueno Y si lo guardan Para el 8.3.5 Puede ser Puede ser Porque en este parche Está mezclado El 8.3 Y el 8.3.5 Como ya os dije A mí eso me hizo suponer Como hay cosas mezcladas Del 8.3 Y el 8.3.5 De hecho hay más Del 8.3.5 Me hizo suponer Que automáticamente No van a hacer parche 8.3.5 Sino que lo metían Todo en el 8.3 Para adelantar La salida de la beta Y adelantar un poquito El timing Porque iban retrasado Para llegar a tiempo A la próxima expansión Pero claro Con lo que está pasando Ahora mismo Podría ser Porque yo no encuentro Datos de cambios En las clases Y esto sería un cambio El hecho de que Un caballero de la muerte Frost Pudiera usar Un arma a dos manos Es un cambio Por lo que me decís ¿Vale? Porque van con armas De una mano El hecho de que haya Cuatro espadas Cada una Parece que es De una spec Totalmente distinta Tenemos tres specs Y ahora hay cuatro Y hay una nueva introducción Y son del mismo nivel De objeto Que las armas De introducción De los caballeros De la muerte Coño Sabemos que va a haber Una nueva intro De los caballeros De la muerte Perdón Blanco y en botella ¿Vale? Estos son armas Entonces No solo hay Para una supuesta Nueva Versión O estirpe De los caballeros De la muerte Que fueran Los forjados Por Bolvar Sino que Hay de las otras También Porque Easy Bolvar Va a forjar A los burning A los de fuego A los caballeros De la muerte De fuego Pero tiene la capacidad De forjar Nuevos caballeros También De las otras Especializaciones Aunque se pueda No sé A nivel jugable O lo que sea No sé exactamente Ese tema Pero Pero ahí va Ahí va ¿Vale? A ver Esta se supone Que es Sable de alma Rúnico Espada A una mano Espada A una mano Y esto Tiene Un golpe Crítico Y maestría Que se supone Que serían Las estadísticas Del Frost Y las espadas Del Frost Golpe crítico Y versatilidad No es lo mismo No es lo mismo Golpe crítico Y maestría No es lo mismo Que golpe crítico Y versatilidad Pero puede ser Por lo que he dicho Puede ser Que cambie Porque no podría ser Este arma También para un Para un Uno sangre Y que depende De la forma En que quiera Tanquear De la forma En que quiera Tanquear Más ofensivo Más defensivo Pueda usar Esta arma En vez de esta ¿Qué opináis? A nivel 55 No existe La maestría No Claro que existe Puede que Blizzard Ay no la leo Pero ahora La leo Puede que Blizzard Utilice esto Para trolear No 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 va a utilizar Esto para trolear A ver No van a gastar Recursos De personas Para gastar Una broma Y despistar A la comunidad Olvidar Eso no A ver A ver A ver Pero no te calientes Tanto Todos los DK Empiezan con armas De dos manos A ver A ver Entonces A ver Si me estáis liando Yo no juego DK No tengo ni idea Vale De como va un DK Entonces Estáis diciendo Cosas totalmente Contradictorias Ahora Ahora decís que La maestría Se activa Cerca del nivel 80 Hasta nivel 78 Ninguna clase Tiene maestría Me tengo que Volver a subir Personaje Esto de no subirme Personaje Me deja Fuera de juego Para estas cosas Pero a niveles Hostia Y si son armas Para Y si son armas Pensadas ya En una bajada De nivel En gente Lo habéis pensado ¿Ves Epsilon? Por eso es hermoso Hacer más clases Yo la verdad Es que No me subo Un personaje Desde hace 14 años Bueno 14 no Pero por lo menos 12 años Hace que no me subo Un personaje En el WoW O sea Todo lo que hayan ido cambiando A lo largo del tiempo De nivel bajo No sé nada Nada En la intro De los DK Te dan dos espadas Una al empezar 55 Y luego una al final Al 58 ¿Y de qué nivel De objeto Es la del final? Es que es curioso Que pongan maestría Desde Espera más Espera más Estas no tienen maestría Lo que tú me has pegado ¿Qué he hecho hoy entonces? A ver Me lo voy a creer yo Sí Tengo que subir Todas las clases Porque como no las subo aquí Y si las subo jugando Y hablando con vosotros No me voy a enterar De nada Sí Los he hecho hoy Pero como me van a decir Que no Me lo voy a crear yo Porque sé que me van a decir Que no Aunque enseñe eso Así que lo vamos a ver aquí Hostia Si tengo un caballero de la muerte A nivel 86 Yo no me acordaba Tío Tengo un caballero de la muerte Y todo Pero bueno Supongo que no me sirve De nada tener uno ¿No? No me puedo crear No me puedo crear Otro en el mismo reino ¿No? Eso sigue estando ¿Verdad? Sí se puede ya A ver Tío ¿Quién tiene Todo lo gordo Cogido Macho ¿En serio? ¿Ya habéis cogido Los nombres Todo lo gordo? Venga Todo lo gordo No Vale ¿Cómo funciona eso De los forjados De la Duluth De acá? Bueno Forjados por la luz No creo que sean ¿Eh? Server Ningún Esa intro Hostia Esa intro Esa intro Esa intro Esa que van a cambiar Vale Vale A ver ¿Dónde decís que ¿Dónde decís que se venden las cosas? Voy bien por aquí Las Valkyriesas siempre han estado ahí Es más fácil que vayas con tu otro decano Pero es que quiero ver lo de la maestría Chicos, ¿quién? Tolofino Tolofino, tú supongo que eres Llévame, si tú sabes dónde es Venga, llévame, Tolofino Tolofino me parece a mí que no sabe dónde es Que solo está Al Vendor ¿No decís que hay un Vendor en el Acheru? Estos Acheru, ¿no? Choy, ¿dónde lo has comprado? Desde cero no me han dado nada Que haga las misiones ¿Yo qué voy a hacer las misiones, tío? No tenemos tiempo para esto Yo no quiero hacer las misiones Maestría nivel 78 Pues no había adivinado ni uno Maestría nivel 78 Y maestría nivel 78 Bueno, me dicen que haga las dos primeras Y me la dan Las voy a hacer más que nada Porque es que La imagen que os he enseñado Con una espada con maestría Se la han dado Se la han dado a Choy Entonces es curioso Y hay que saber eso Soy profano Me debería cambiar a escarcha Para ver el tema que te quema Me la van a dar relativo Vamos a cambiarnos a escarcha, ¿no? Joder, qué lento siento que voy Que sí, pero que no quiero solo las espadas Que quiero ver otra cosa Quiero tener las espadas en mi poder Siendo yo nivel 55 Vale, aquí están Gente, habéis visto Lo veis o no Maestría 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 O sea, que te la dan Te la dan con maestría No sé por qué Pero te la dan Con maestría Y además dos de ellas Las de una mano Con maestría Vale, no la tengo ni que hacer Estas son las misiones normales Estamos en el live, ¿vale? No os vayáis muy arriba Entonces Son de nivel 58 Igual que la que nos hemos dado Nos dan tres de una Una de dos manos Para sangre o profano Que tiene solo fuerza Pues esto lo van a cambiar Todo, gente Esto lo van a cambiar Todo Todo esto lo van a cambiar Pues las armas A ver, ya tengo claro Era para que lo vierais Me lo estaban Me lo estaban pegando Pero como algunos Seguís diciendo que no Las armas traen maestría Y estamos hablando De que son de nivel 58 ¿Vale? Yo sabía que Estará mal Pero yo sabía que habéis visto Maestría en niveles bajos Entonces Bueno, pues son nivel 58 Tienen maestría Y efectivamente Son una de dos manos Para profano y sangre Y las de una mano Para escarcha Dicho esto Ya nos podemos salir Entonces Entonces Si ahora nos venimos aquí Vemos Que son las mismas Estas son espadas iniciales Habrá unas nuevas misiones Iniciales ¿Vale? Misiones iniciales Que nos van a dar Como recompensa Es Hostia Yo podría intentar Data minear Las misiones nuevas Y a lo mejor En las misiones Encuentro la misión Que da esto Y leyendo el texto Poder Oh amigo Si no está encriptado Oh amigo Que me voy a entretener hoy Hostia Que como encuentre yo La misión Y creo que tengo Forma de hacerlo Creo que tengo Forma de hacerlo Pero no ahora Porque tengo que preparar Pero creo que tengo Las herramientas Adecuadas Para hacer eso Oh amigo Oh amigo Vale pues Bueno Gente Lo que hemos hecho Es hypearnos Un montón Porque es lo que Acabamos de hacer De hecho Si finalmente Ponen los de acá Para todas las razas Aliadas Me voy a hacer uno Y lo voy a subir Hostia Me voy a hacer uno Y lo voy a subir Nuestro Epsilon MacGiver Del WoW En directo No voy a poder Hacer esto Porque tengo que Revisar cosas Donde tengo Las herramientas No voy a poderlo Hacer rápido Pero Epsi A ver Lo del nivel Ese No lo entiendo Porque ahora Cuando completas Una misión Las recompensas Se adecuan A tu nivel Pues Es lo que hay Es que a nivel 55 El nivel de las espadas Son nivel 58 Rafa Zanku Tú piensas Que tú eres Nivel 55 Entonces Esto te deja Claro una cosa Y es que Los de acá nuevos Los nuevos de acá Que se van a poder hacer Los que va a hacer Bolvar También van a empezar A nivel 55 Porque te van a dar Armas de nivel 58 Nada más a empezar Y ahora Tener una cosa clara Que te lo dan Los de O sea Ahora hemos visto Estábamos haciendo misiones Con el rey exánime El rey exánime Nosotros estábamos De parte del rey exánime De arzas Ahí creo que el que estaba Era el instructor Razobiu Era el que nos daba la misión Que estaba en En las ramas Si no recuerdo mal Entonces Todo esto Significa Que ahora es Los caballeros De la espada de ébano Los que Nos van a guiar En nuestro proceso De hacernos O de convertirnos En caballeros de la muerte O de habernos convertido Como yo ya Interpreté Que el hecho De que estuviera Ahí Mogren Que es un Alto Ejecutivo Por llamarlo de alguna manera De los caballeros De la mano De la espada de ébano Significa Que Volvan Nos va a crear Y la espada de ébano Nos va a guiar Y nos va a dar misiones Pues para que aprendamos Como ser de caos O lo que sea Y esto Por eso llevarán Ese nombre Las espadas Estas No hay más Esta que es la A ver Espera un momento La luz del alba Derrota la fuerza Del alba Argenta Y descubre La luz del alba Informa al harto Señor Darion Mogren Si sobrevives Recuperar a Cheru La batalla Por el bastión De ébano Ah bueno Es verdad Cállate Es que los deca Los Si Es que se me ha ido el lore Se me ha ido el lore De los deca Si no recuerdo mal Los que tenéis deca Y estáis expuestos En los En los de En el lore De los deca Los deca Que jugamos Están hechos Por el rey exánime Por eso estamos ahí Pero a lo largo De las misiones Nos rebelamos Contra él ¿No? Y entonces Eh Los caballeros De la espada De la espada De ébano Precisamente Son los que estamos Nosotros Son los que se rebelan Y nosotros Pertenecemos A esa hermandad A ese grupo Y ya cuando Somos jugables De nivel alto Nos hemos liberado Totalmente Del control Del rey exánime Y llamados por libre ¿No? ¿Correcto? Vale Vale Entonces Entonces Claro Entonces tiene sentido Que las armas Se llaman Del De lo del ébano Porque Lo Este Este gremio Va a estar ahí metido Pero hasta Las trancas Si ya ayudó A liberarse A los deca En su día Pues va a seguir Ayudando a los deca A formarse Y demás Vale 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 Perfecto Pues esta es Que es la última misión Esta es la última misión De Es que no sé Si es la última misión Alguien me ha dicho Que esta es la última misión Y que te dan Como recompensa Estas tres espadas Que ya si se llaman Bueno Una espada Un hacha De dos manos Una espada de dos manos Y una espada De una mano Y que ya si llevan De nombre Sable de la espada De ébano Y siguen siendo De nivel 58 Entonces bueno Yo no sé si son Las iniciales O serán las finales Las armas que nos den Tienen pinta De que serán estas Y no las iniciales Porque se llaman igual De la espada de ébano Vale Espada a mano De la espada de ébano Pero aquí como veis Había dos de dos manos Dos de dos manos Aquí había Una de una mano Pero es que ahora Va a haber Cuatro de dos manos Vale Cuatro de dos manos Es que esto varía Esto que podría ser Lo que se asemeja A esto Varía mucho Gente Vale Varía mucho Bueno Conclusiones Quedábamos Lía parda Vale Vale Pues ya está Perfecto Perfecto Nada Yo solo quería Aclararme Ese pequeño punto Que he empezado a hablar Obviando el lore De los de acá Tenía que refrescarlo Un momento en mi cabeza Vale Pues dicho esto Solo os digo una cosa Estad preparados Estad Preparados Ya no hay más spoiler Que se puedan hacer Nos lo han spoileado Todo Solamente falta saber Los diálogos concretos Entre Morgren Y el rey Y Arthas Perdón Y el rey es anime Arthas no Volva Ya está Así que Si es una cuarta spec O si no es una cuarta spec Nos falta por descubrir Si los caballeros de la muerte escarcha Van a usar ahora Armas a dos manos O no Nos falta por descubrir Esos dos temas Nos faltan por descubrir Pero todo lo demás Está sobre la mesa Gente Los de acá De razas aliadas Creados por Bolvar Se vienen Con temática de fuego Seguro Por como está la espada aquí Que van a seguir Empezando a nivel 55 Y que van a tener Una introducción Totalmente nueva Y ahora veremos Por qué se crean Porque vamos a saber Por qué se crean Y me voy a saltar Todos los demás Y voy a ir a eso directamente Por qué se crean Mirad Yo no lo he podido sacar En WhatsApp en español todavía Yo hoy he ido a infiltrarme Como ya os dije Entonces yo ayer por la noche Me tuve que ir a dormir antes No pude trabajar Lo habitual Y lo peor Lo peor de todo Es que no me han infiltrado Sino que tengo que ir el lunes A las 9 de la mañana De nuevo No me han infiltrado Porque no estaba el médico Y me toca ir de nuevo Así que he perdido el tiempo Y bueno No me ha dado tiempo En definitiva Que no me ha dado tiempo A tener esto en español Así que lo vamos a tener que ver aquí ¿Y por qué digo Que tiene que ver esto? Pues mirad Mirad Estos son los diálogos En la banda De la banda Si alguien no quiere saber Los diálogos Los diálogos De la banda De Nayaloza Que se salga ahora mismo ¿Cómo se mutee? ¿Quién se va a ir? Si estáis aquí por esto Precisamente por los spoilers ¿Verdad? Vale Pues entonces Vamos a ver los diálogos Llegamos a un boss Que El inquisidor O un ad No sé quién es El inquisidor oscuro O el inquisidor negro Que es el que está Torturando A Sara ¿Vale? Ya Si habéis visto La portada Que he hecho hoy Para que no lo hayan visto Aquí se ve A Sara Que esto se vio En el vídeo promocional Del parche 8.3 Se ve como A Sara Está totalmente Encadenada Y está siendo Torturada Dentro de Nayaloza Bueno pues Cuando nos acercamos Ahí Cuando nos acercamos Ahí ¿Vale? Hay unos diálogos Y mira Nos dice A Sara ¡Liberadme! ¿Vale? Gritando Nos grita Sara ¡Liberadme! Solo yo poseo Solo yo poseo Lo que puede O sea El secreto Para derrotar Al Zot ¡Liberadme! Que solo yo poseo Ese secreto Para poder derrotar Al Zot ¿Vale? Ahora Bueno le dice Roación Es que lo tengo Aquí en español Traducido por el Google Porque como no lo tengo Yo en español Para que me ayude un poco Dice Roación Contesta Roación ya está Con nosotros ¿Vale? ¿Queréis saber otra cosa más? Me cago en la puta ¿Queréis saber otra cosa más? Que Roación nunca Nunca Ojo spoiler ¿Vale? Roación nunca Sucumbe A los susurros De los dioses Antiguos Ni de Zot Todo es una puta visión El encuentro contra él Es una visión Una visión Tanto para nosotros Los jugadores Como para ellos Creada por él Como para él Roación creada por el Zot Nunca Roación sucumbe Nunca ¿Vale? Él sufre la misma visión Donde nosotros Le atacamos Y nosotros Vemos la visión Donde él está corrompido Para el Zot Es importantísimo Que creamos Que todo es inevitable Que nadie puede contra él Que incluso Roación Al final ha sucumbido Todo es un puto ardil De hecho Después Roación Nos lo dice Enfadado Como diciendo Coño Que rápido creísteis Que os estaba traicionando ¿Vale? O sea Voy a por un refresco Y ahora sigo Y voy a mear Así que lo mismo Tardo tres minutos Necesito mear Que estoy súper esquipeado Y ahora sigo Y ahora sigo Amén. 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 Vale, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ha sido una meadilla larga, ¿vale? Ha sido una meadilla larga. Bueno, sigo donde me he quedado, ¿vale? Sigo donde me he quedado. Entonces, roacción nunca sucumbe. lo cual me alegra muchísimo porque me destrozó por dentro pensar que es ración donde se regala el IP y High Match aquí es tema, lo tengo todo el high aquí concentrado para daroslo a todos vosotros muchísimas gracias por esos 5 mesas ya de Prime, muchísimas gracias y muy buenas tardes muchísimas gracias por vuestro apoyo de verdad a todos y cada uno de vosotros bueno pues entonces que eso que es ración, guay entonces le dice le dice ración cumplimos nuestro fin del trato a Sara, ahora honra a los tuyos por lo tanto entendemos que la han liberado, porque si le pide ración que cumpla su trato es porque ella le habrá dicho que posee los medios para derrotar a Enzot entonces dice a Sara cuida tu tono cachorro ojito eh ojito que la pava esta sigue siendo un aborde de cuidado vale, aún habiendo estado totalmente muerta estuvo muerta ahora está presa torturada en fin la tía tiene lo suyo le dice cuida tu tono cachorro una reina cumple sus promesas escucha atentamente ya que solo diré esto una vez chulita donde las haya vale una altonata altonadita y dice a Sara a pesar de todas sus bravuconadas Enzot fue siempre el más débil de sus parientes algo que todos sabemos ¿no? aún queda un vestigio de su poder que puede volverse contra él aún queda un vestigio de su poder que puede volverse contra él yo mismo habría clavado esta espada en su asqueroso corazón si no hubieras interrumpido mis planes no importa xalatá xalatá es suyo mortales huelga huelga cierto espérate me voy a ir a la versión en inglés porque esto no no importa xalatá es suya mortales golpea cierto o strike true no sé lo que significaría que no entiendo un carajo esta frase venga a ver que no las quiero cagar ahí venga un buen inglés que de los que sabéis hay inglés a saco decidme bien lo que pone eso 4 confirmados un quinto casi seguro aunque no esté confirmado pero ahí pone xalatá es tuya o suya xalatá es tuya o sea nos ha dado a xalatá no pasa nada no importa xalatá es tuya dale fuerte dice si tu primer golpe falla no sobrevivirás a un segundo intento no sobrevivirás a un segundo intento o sea que tenemos que matarlo de un solo golpe con xalatá vale vale tenemos que matarlo con un solo golpe con xalatá por lo tanto confirmado y como seguía teniendo xalatá a xalatá no lo sabía si eso lo vio en zote en el trato con silvana muy buenas cronias es suya es que claro yo yo no estoy seguro si ahí pone xalatá es tuya es vuestra mortales claro mortales por eso nos llama mortales dice claro seguramente haga así con la daga xalatá es vuestra mortales golpearle bien duro a ese cabrón y no falléis el primer golpe porque no tendréis segunda oportunidad vale ya está ahora sí yo es que hay veces yo soy capaz de traducirlo pero necesito pues decirlo en mi mente varias veces hasta que le doy forma entonces ahora sí no importa xalatá es vuestra mortales así acercándole la daga y tal y le dice golpearle bien o sea un golpe certero darle un golpe certero porque si falláis el primero no vais a tener un segundo vale claro es que lo que dice antes no voy a clavar yo habría que hablar clavado esta espada en su en su corazón no dice yo habría que hablar clavado esta hoja por mi sola si no hubierais interrumpido mis planes claro cuando fuimos allí cuando nos la cargamos obviamente y después le dice le dice en relación a Sara es aficionada a los juegos examinará esta examinará esta daga en busca de signos de traición pero por ahora continuemos vale pues ese es el tema a ver mmm 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 vale pues hemos llegado hasta aquí esto no conecta de ninguna manera con los de K vale esto no conecta de ninguna manera con los de K no tiene nada que ver con los de K aquí eso me lo he inventado yo no tiene nada que ver es que quería pasarme a la parte buena y digo a ver como paso y os he hecho una de mi estrola esto no tiene nada que ver con los de K obviamente vale pero es que el tema de roación y el tema de Asara era lo siguiente más importante que se viene es que llevábamos mucho hablando de los de K y ya lo habíamos hablado todo este es el tema que te quema vale esto es el tema que te quema vamos a matar a Enzot con Salatad vale vamos a matar a Enzot con Salatad y ahora vamos a ver la fase final la fase final de todo vale estamos al final ya todos y mirad hay mucho texto vamos a ver Magni dice todas las demás forjas están trabajando a tiempo completo para proteger a Ceroth hay algún otro lugar donde podamos obtener ese poder los dice Madred los esquemas indican compatibilidad entre la forja de los orígenes y el motor de Nalaxa eso es todo entonces dice Magni parece que nos dirigimos a Pandaria o sea esto es encontrar la forma de matar a Enzot o nuestra forma alternativa vale nuestra forma alternativa que seguramente esto lo estemos planeando antes esto que está aquí lo estaríamos planeando antes como creíamos que vamos a matar a Enzot dice Raden he hecho todo lo posible para alejarme de los problemas de este mundo pero me traes a este extraño perdóname alto guardián invade las bóvedas de Bogusán y amenaza el motor de Nalaxa supongo que está hablando de nosotros Raden dice pierdes tu energía preocupándote por las bóvedas Kian la amenaza que viene nos consumirá para todo esto bueno es que a ver ya os he dicho que los órdenes de las frases que que Wojea usa yo uso otros vale ellos ponen las cosas de una manera y hay veces que cosas que no tienen mucho sentido pero bueno dice Magni no puede ser una coincidencia que solo nuestro solo cuando necesito ayuda con la forja de los orígenes encontramos al guardián que la instaló sigan adelante trataré de hablarle un poco de hablarle con un poco de sentido entonces todas las instalaciones Titanic en Pandaria están conectadas fascinante bueno no tiene sentido quedarse mientras el mundo se acaba palacio de no sé lo que dice palacio de Mogusano muchísimas gracias por esos cofrazos DJ gracias tío Raden dice un descubrimiento intrigante Spik portavoz ¿estás seguro de ello? sí y madre ya está revisando los datos en la cámara del corazón quizás debería observar esto yo mismo me has dado esperanza y a cambio te ofreceré ayuda bueno pues esto se ve como de alguna manera Magni entabla conversación con Raden y empiezan a buscar una solución para esto que nos atañe y bueno que nos atañe y Raden que había perdido al parecer la esperanza Raden que había perdido la esperanza resulta que con este descubrimiento que hace Magni pues le da esperanza a Raden dice Raden dice hace mucho tiempo que no veo la forja de los orígenes el portavoz de las tormentas dejó el Rayani en defensa del motor o a los Rayani nos llevaré a la cámara del corazón esto puede resultar desorientador madre dice el protocolo requiere saneamiento localizado antes del despliegue del ancla si tendrás que eliminar todas las bestias para poder colocar el ancla una vez que los tenga listos pelearemos con Enzot cada ancla nos acerca más para liberar el poder de la forja contra Enzot punto de anclaje potencial detectado en las inmediaciones bien cuanto antes coloques esas anclas antes derribaremos a Enzot bueno pues se ve que estamos intentando usar la forja de los orígenes y el motor de la laxa que ya sabéis que este parche va todo de instalaciones titánicas ya nos lo han dicho ellos mismos nos hablan de las instalaciones titánicas y todo esto entonces es vital que para debilitar y luchar contra el propio Enzot esto esté en funcionamiento entonces lo que yo según voy atando cabos mientras lo leo yo no lo había leído esto hoy sabía que estaba pero digo me espero y lo leo con los charrabiles allí entonces dice advertencia se requiere proximidad al objetivo para garantizar la precisión potencia insuficiente para activaciones posteriores y ya está aquí una acción y dice no fallaremos que por poco dice otra cosa ha llegado el momento de que Enzot responda por lo que le hizo a Acerot y a mi padre Magni dice lo que significa madre es que solo tenemos una oportunidad para esto cuanto más te acerques a Enzot mejores serán nuestras probabilidades de golpearlo Roacen dice para un dios antiguo dice que dice verlo todo estás ciego ante la amenaza que tienes delante Magni hemos roto su caparazón campeones ahora ahora por la parte difícil ya sabéis que el combate contra Enzot se divide en dos formas el caparazón que sería esa parte que cubre que tapa que protege es una parte gigantesca igualmente que protege lo que es la mente de Enzot que es ese bichito pequeño que vemos y todo eso forma parte del cuerpo de Enzot entonces dice necesitarás entrar en la mente de Enzot y debilitarlo antes de que podamos enfocar el rayo de origen cuídate no se sabe que bestias asquerosas se están gestando en el cerebro de Enzot campeones estamos cargando la fragua se está debilitando sigue luchando eso es dispara el rayo puerta de enlace dimensional establecida y entonces ahora yo que estoy aquí leyendo esto por primera vez y digo que carajo está pasando es decir vamos a matar a Enzot de dos formas distintas vale vamos a intentar a matar a Enzot de dos formas distintas porque primero me está diciendo que Asara nos da la daga y nos dice que la vayamos a matar o sea que con un golpe de la daga lo matamos y ahora resulta que estamos usando la forja de los orígenes y el motor de Nalaxa para enfocar un rayo directamente en Zot para matarlo entonces dice tú ahora yo me quedaba cuadro yo me quedaba cuadro a no ser que todo esto sea no hay forma posible de clavarle la daga a Enzot sin que esté muy débil primero a lo mejor han llegado han llegado a esa conclusión vale han llegado a la conclusión de primero tenemos que debilitarlo todo lo que se pueda una vez que esté débil alguien llega justo a lo más profundo de su mente y hace clac y le clava la daga es lo único que se me ocurre o que haya una parte más donde la daga salata finalmente era otra otra trama más otra trama más distinta y Roación lo descubre porque dice Roación dice antes ha dicho Roación a Sara es muy le gustan los jueguecitos voy a examinar la daga en busca de signos de traición pero por ahora continuemos puede ser que todavía falte más lore que pueden incluso tener oculto y que nos vayamos a ver o que pongan en las próximas builds que nos indiquen que lo de la daga al final es un fiasco vale y no funciona entonces esto está tremendo gente esto está tremendo me encanta tío me encanta esto me encanta tío me encanta tío tío Estoy mirando a ver si encuentro algo Madre, reconfiguraste el motor de Naraxa para ayudar a impulsar la forja de los orígenes Afirmativo, increíble, el nivel de experiencia que requeriría Eres impresionante, iniciando el protocolo de recepción de elogios Gracias, LOL Le agradecería la oportunidad de conversar con usted más sobre el asunto Programando conversación para el próximo ciclo disponible Por favor, espere Rademos y por supuesto O sea, aquí otro chipeo, gente Raden con madre Raden con madre, otro chipeo, aquí bueno A ver, hay algo aquí más abajo Vale, aquí hay más temas No sé aquí, aquí quien nos moja es porque nos quiere Mirad, gente, ¿vale? Mirad Aquí hay más temas Al parecer, Amazet Amazet es un nuevo No sé qué rango tiene Pero es un rancagen, creo Amazet es un rancagen de los que vamos a encontrar por Urdum Al parecer, allí en Urdum, que es donde está Si no me estoy equivocando, la forja de los orígenes O sea, el propio Amazet Que Urdum precisamente es una de las zonas que están invadidas por las visiones de Enzot Amazet ha organizado otro plan para matar a Enzot Señores, ya van tres Ya van tres Mirad, ¿vale? Casi lo tengo bien hecho Aquí dice que los Amazet habitaban las mismas tumbas sobre las que estamos parados Aquí Esto definitivamente parece más reciente Dame algo de tiempo para descifrarlo No pones quien lo dice, ¿vale? Entendido Esta tableta advierte sobre la creciente forma de corrupción dentro de la Amazet A un grupo llamado Sound Tocados por el Sol Se le encargó de eliminar esta amenaza Creo que ahí es donde deberíamos mirar a continuación Mira, las marcas en estas tabletas hacen referencia a los dioses antiguos Este podría ser su plan para derrotar a Enzot Está bien, cuídame la espalda mientras me doy cuenta de esto Interesante Algunos de estos símbolos son de origen titánico Este aquí significa código de respuesta Omega Espera, eso no puede ser correcto Oh no, esto es malo Su plan para eliminar a Enzot es reorganizar todo Azeroth ¿Vale? Los Amazet ya están en la fragua Espero que no sea demasiado tarde No puedes ver que es demasiado tarde La mancha de los dioses antiguos llega a todos los rincones de este mundo Todo debe rehacerse como lo que hicieron los titanes Tontos Tu existencia trae tu destino ¿Vale? Pues los Amazet ¿Vale? Los Amazet tienen otro puto plan Para derrotar a Enzot por su parte Resulta que en este plan Es un poco lo que quería hacer Algalón Reiniciar el puto acerote entero ¿Vale? Quiere reiniciar Y nosotros Antes de luchar contra Enzot Tenemos también que vencer a los Amazet Para que esto no se lleve a cabo O sea Hay un huevo Hay un huevo de lore Aquí metido Hay un montón de lore Tío O sea Tres formas para querer matarlo ya A ver que más hay por aquí A ver voy a leer unas líneas que hay Que no se bien a quien corresponde Pero hablan de Bonsan de aquí ¿Vale? Esto Esto está Esto está que Vamos Esto está candente Esto está candente Un segundito Esto está candente Vale ¿Te imaginas que nos den elección De cómo matarlo? No creo ¿No? O sea Opción 1 Usar el rayo El rayo de De Magni Opción 2 Intenta clavarle la daga de La daga de Salatay Y según lo que pasas Y según lo que dijas Te pasa una cosa a la otra Hostia Estaría guapo ¿Verdad? Estaría todo potente Estaría todo potente Bueno leo esto A pesar de estar encarcelado Estos son las nuevas frases de Enzot Las nuevas frases de Enzot Ojo que hay nuevas frases de Enzot ¿Quién eres tú? Tus mentes permanecen cerradas Vengan mortales Vislumbren las verdades infinitas Todos los caminos convergen dentro de la perfección del vacío Tu lucha es inútil Tu lucha es inútil Únete a mí y renace en el vacío Los juguetes de los titanes no significan nada para un dios Ve por ahora Aún me servirás No puedes escapar de tu destino Desilusionas a tu verdadero maestro Si mi elegido Has demostrado ser digno de mi regalo Solo yo puedo sostentarte Déjalo ir Sírveme Deja que tus ojos se abran Sal Sal y se ahoga Bueno Sal y ahógate a lo mejor dirá Tus ojos están cerrados Nunca saldrás del círculo Todas las visiones se harán realidad Tu carne será probada No me falles de nuevo Tan magnífica muerte Ofertas Me gustan las ofertas No, en verdad no son ofertas Supongo que dice deals Y deals también pueden ser como tratos o acuerdos ¿No? Deals I like deals Sí Tratos Me gustan los tratos ¿No? Bueno Pues que opináis de todo lo gordo Muchísimas, muchísimas gracias Oradid16 Por esos dos mesazos de tier 1 Muchísimas, muchísimas gracias De verdad De verdad Muchísimas gracias por tu apoyo ¿Qué han dicho de Bone Sandy? Pues la verdad es que No veo que tenga nada que ver con Bone Sandy Es que los de A ver Es que tenéis que entender que Esto es el data mining ¿Vale? Que está traducido por Por el Google ahora mismo De Wojgea Esto es la página de Wojgea Pero esto que está aquí Está escrito por Wojgea Por el chico o la chica Que haya hecho el artículo Y son sus pensamientos Y yo no sé Cómo es posible Que de todo esto De todo lo que he leído yo No entiendo cómo De lo que yo he leído Ha sacado la conclusión de ¿Podría Bone Sandy También estar relacionado Con el Zod? ¿Habéis Habéis escuchado algo Que os haya parecido Que tenga que ver aquí Bone Sandy Con algo? Porque yo no Lo de los tratos ¿Vale? Pero es que lo de los tratos Precisamente Seguramente Se está refiriendo Al trato Que hace A Sara y Silvana Lee la frase previa Tan magnífica carne Tan magnífica carne Que en inglés Sí, está bien Yo no he visto nada Que de verdad Sí, es muy bueno Yo pienso lo mismo Que es una afirmación Muy arriesgada Supongo que allá Habrán querido crear hype Pero tienen mucho que aprender En cómo crear hype A ver No sé si No sé si Esa frase Si esa frase Tenga o no que ver Igualmente Igualmente Sigue siendo arriesgado De que tenga Porque diga esta frase Pero bueno Ya lo descubriremos Ya lo descubriremos A ver Vamos a ver Si hay más cosas Lo del guino Ya lo hemos visto Nosotros Esto también Vesiona No tiene Un dolor Muy llamativo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por cierto Voy a ver si antes Habéis canjeado algo Ah mira Un cofre para DJ Espera Te lo doy DJ Un cofre para DJ 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 Car Stream Vale Y termino De leer esto Bueno Aquí es donde pone Lo de Aquí es donde pone Lo de que Estaba en una Visión Vale Campeones Esa visión Fue tanto para mí Como para vosotros Enzo quiere que creamos Que Quería que creéis Que creyera Que mi corrupción Era inevitable Vale Dice aquí Al final Vale Bueno Pues todo esto Nuevo ¿Queréis que le haga Alguna Alguna parte nueva? A ver Lo que no tiene mucho sentido Es porque Enzo puso Literalmente La daga En nuestras manos No Porque a ver Pensemos en eso Como llega la daga A ver Salvo Solo Solo se me ocurre Una explicación Zormaro Y es Que justo Cuando se va Justo cuando se va Esta mujer La La Shalatat Que Que cae la daga Al suelo La daga Se queda En el suelo Y en ese lugar Donde está Enzo Solamente Tiene Dos Lugartenientes Los dos Bichos Que matamos La Cábala La Infatigable Y el otro Solamente Se me ocurre Que obviamente Como Enzo Todavía está ahí Aprisionado No tiene manos No se la puede llevar Entonces Esos dos Estaban al cargo De la daga Como los derrotamos Como los derrotamos Encontramos la daga Que no se había ido De ahí Porque todavía Estaba ahí Vale Esa canción ¿Cuál es? Esa canción No la conozco Cronia ¿Qué te parece Tu hermano Lo que he dicho? ¿Crees que tiene sentido? A mi es lo único Que se me ocurre La corrupción De errotación Es mentira Lo vuelvo a decir Porque errotación Me encanta Lo adoro ¿Vale? Entonces Que todo el mundo Lo sepa La corrupción De errotación Es mentira Vamos a luchar Contra una visión ¿Vale? Vamos a luchar Contra una visión De errotación Corrupto Pero errotación No está corrupto Pero si está Sufriendo La misma visión Que nosotros De forma que no nos Puede advertir Hasta que finalmente Acabamos con la visión ¿Vale? En el momento Que acabamos Con la visión Y que sabíamos Que lo íbamos a Que le íbamos A quitar la corrupción Realmente lo que sabíamos Es que nos iba a ayudar Luego No sabíamos cómo Pues esto es Finalmente sí Que matamos A A A errotación Pero a la errotación De la visión Y cuando ya Destruimos la visión Es cuando errotación En verdad está ahí Y nos dice Tíos De verdad pensabais Que os había traicionado La polla Tío Este giro Este sí Mira Esto sí es un giro Interesante Porque Blizzard Si nos cuenta una mentira Nos está mostrando Una mentira Y hasta que no acaba No sabemos Lo que ha pasado De verdad Esto podría dar Credibilidad A los argumentos De algunas personas Como Foymina Que tienen teorías De que Blizzard Nos estaría mintiendo En cosas Y haciéndonos ver Que hay cosas Que no son O sea que son de una manera Pero que en el fondo Van a ser de otra Miedo me da Que Blizzard Vaya a tirar por esto Porque entonces Estamos perdidos Como Blizzard Quiere hacer esto Estamos perdidísimos ¿Vale? A ver También dicen He aquí He aquí mi tradición Y la tuya Cuando muestra El trato de Asara Y Silvana Significará algo Esa frase A ver Esa frase Está al final ¿No? Behold my bet Bretaire And your He aquí mi tradición Y la tuya O sea Que en Sol Que en Sol Le dice que la ha traicionado Pero bueno Yo no sé No sé No sé El contexto Es que faltan contextos De un montón de cosas Le dicen A Sara He aquí mi tradición No 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 Creo que eso se va a referir Eso está hablando nosotros ¿Vale? Creo que está hablando de nosotros O sea No, no, no Esta frase es A nosotros los jugadores Porque es en Zotep Que nos muestra Y nos dice Esta es mi traición Es decir Asara me ha traicionado Y esta es la vuestra Como diciendo Silvana os traicionó Porque en este relato En este relato Se dice como Silvana organiza Que caigamos Por el abismo Con Asara Y que nos mata a todos Ahí se dice Entonces Es en Zot Que nos está diciendo Esta es mi traición La que me han hecho a mí La de Zara Pero también es la vuestra Porque Silvana Os llevó a Os condujo A la muerte Directamente ¿Vale? Si, si Eso sería Si, pero Foivina dice Que en Zot Le quiere meter Todo lo gordo Si, le quiere meter Todo lo gordo A Zara Y que Y que sueña Con él Con ella Yo no digo Que la teoría De Foivina Pueda estar En lo cierto No, digo La posibilidad De que de verdad Blizzard Esté tomando Unos giros En los argumentos Donde Aunque nos muestren Una cosa Quieran decir Otra totalmente distinta O que de verdad Sea otra distinta Y no lo descubramos Hasta mucho más adelante Ese es el miedo Ese es el miedo Tiene sentido Si, pero Imagino que Detrás de eso Hay una trama Más profunda Si bien la Dada Comenzó Los eventos Que ayudaron A liberarlo En Zot Tendría que haber La hecho desaparecer Cuando capturó A Zara Pero no lo hizo Pero es que Es lo que te digo Que puede ser Directamente Que no le dio tiempo Porque él no estaba Liberado todavía Él no estaba liberado Y como asaltamos El crisol Y nos cargamos Los dos bichos Que había allí O los tres Pues la La recogimos Del suelo Josone Te has perdido La info De los de Kasi Además info Super jugosa Silvana Quería matar A Nazano Que Josep Quiere hacer Y forjar Nuevos No muertos Que la visión Que muestra De la tradición De Silvana Y su trato Con Nazara Puede ser mentira O estar manipulada También No creo No creo Gracias Susure Muchísimas gracias Por esos cofres No creo Que esté No creo Que esté Manipulado Es que a ver Si todo va a estar Manipulado Va a ser un coñazo Porque no vamos a saber Que coño es verdad Que coño es mentira Yo creo que una cosa Sí Pero tantas Imagínate Imagínate que empezamos A jugar Y todo Una puta mentira Tío Este stream Lo subiré a Youtube Si puedo Mañana por la mañana A lo largo de la mañana Estaría subido ya En Youtube Todo depende De lo que tarde En procesarse el vídeo Y tal En calidad Y eso Yo creo que hay algo Que potencio La daga Con un poder Quizás algo relacionado Con la muerte Y por eso En Zot No se preocupó En ese momento Quizás Vamos Un cofrazo Para susure Pues mira Pues va muy bien Tío Porque estamos hablando De cositas súper Chulas La verdad A ver Te regalo El cofre Quería Shippeo Tentacular Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ya Vale A ver Más cositas Epsilon Ok Tenemos El lore Pero cuando dura Cuando O cuanto Dura El lore Par de misiones Y al lío Tendremos misiones diarias No se sabe My Lord Es que no se sabe Las misiones Todas estas misiones No están en el PTR Activa En verdad O algunas estarán Vale Algunas estarán Pero no están Activas Entonces no sé Si la van a activar Más tarde O si las misiones No nos la van a dejar Probar Si matamos a Enzo Podría ser el tercer Dios antiguo Muerto El primero fue Isara El segundo Pudo haber sido Zetún Con el espacio De Salguera Y el tercero En Zot Lo que haría Que solo quedara Yosarón Ahí es donde Puede entrar El rey Lich Liderando el ejército Contra Yosarón Y no solo eso Sino que quedaría El quinto dios antiguo Que sí que existe O sea Se sabe Que hay un quinto dios antiguo O sea Hay referencias Lo que pasa Que algunas de las referencias Mencionan al dios antiguo Y otras de las referencias Al quinto dios antiguo Dice Que fue erradicado Por lo tanto El quinto No No era un dios antiguo No Era un dios de sangre Creo Pero no era un dios antiguo Como tal Aunque técnicamente No se pueden matar A los all gold A ver Pensad una cosa Decís Acabais de decir Que Zetun Que en Zot Sería el primer boss Que matamos El primer dios antiguo Que matamos No el tercero No ¿Por qué? Porque a Zetun No lo pudimos matar Porque ahora sabemos Que era para matar Que para matar A un dios antiguo De verdad Tenemos que matarlo En Naya Loza Porque si no Lo único que hace Es irse a Naya Loza A dormir Y en algún momento eventual Vuelve Que es lo que ha pasado Con Irguinos Y con un montón de cosas Entonces Sabemos Que Zetun Le hiciéramos Lo que le hiciéramos En Classic Debería estar En Naya Loza Yosarón Le hiciéramos Lo que le hiciéramos En Urduar Debería estar En Naya Loza Incluso Isarac Si fue arrancado Si fue arrancado De Azeroth Realmente Seguiría Teniendo que estar En Naya Loza Si lo pensáis bien Fue arrancado De Azeroth Su cuerpo físico De hecho Hay por ahí Susurro Que aquí mismo Lo hemos visto Lo hemos hablado Y lo hemos escuchado Donde El propio Isarac Dice que está observando Y que está durmiendo O sea Y Isarac También debería estar En Naya Loza Y entonces El quinto dios antiguo No sabemos Dónde está Pero A los dioses antiguos Que hemos matado Deberían estar En Naya Loza Porque muertos No pueden estar muertos Como tal Entonces Si matamos A Enzoth En la propia Naya Loza A priori Ya de ahí No puede ir A ningún lado Ya muere Que te muere Entonces Sería el primer Dios antiguo Muerto por el jugador De verdad De verdad De verdad Y coincidiría Con que hemos matado Al más débil De todos Y quedaría perfecto Porque el primero Que muere De verdad El primero Que de verdad Queda muerto Para siempre Entre comillas Siempre Pero bueno Es el más débil Y queda muy bien Porque para todos Los amantes De los dioses antiguos Y del imperio negro Como yo Y como otros muchos Significa Que no está todo dicho Que los otros dioses antiguos Que si están durmiendo En Naya Loza Podrían acabar Haciendo lo mismo Y tendríamos Vale Tendríamos pues Lore Para muchas más cosas Solo en Zot Está en Naya Loza Bueno Solo en Zot Está en la raíz De Naya Loza Es que aquí Se confunden dos términos La raíz De Naya Loza Y Naya Loza Como el mundo paralelo Pero teóricamente Si alguien no fue A Naya Loza ¿Por qué no fue Zetún? ¿Por qué no fueron los demás? A no ser A no ser Que esto lo tendría Que aclarar Blizzard A no ser Que los dioses antiguos No vayan a Naya Loza Una vez que mueren Sino que son ellos Los que mantienen activo El mundo de Naya Loza Entonces los demás Sus esbirros Pueden ir a Naya Loza Y ellos mismos no Eso ya Si hablamos En esos términos Podría ser Pero es que son cosas Que realmente No se saben 100% ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien A ver Os voy a leer todo Yo me refería Por el espadazo De Sarguera Y lo dije Porque ya Sus seguidores No escuchan Sus susurros Un dios de la muerte Puede morir O ya está muerto Curioso, ¿verdad? Mira los dos últimos Tweets A ver A ver El chico Blurwald Ha notado Hoy Un poco más temprano Hoy Que las texturas De los portales De la build Del 8.3 Más reciente Son actualmente Diferentes estados Para el modelo Portal Portal Ojo Portal De ojo De mente De Enzot Puedes ver Puedes ver Un Una versión Muy preliminar Y hacer scroll En los diferentes estados Como animaciones Aquí O sea Que resulta Que son Que no son portales De ver Que no son portales Lo que dijimos Ayer lo comentamos Que podrían llegar A ser portales Lo comentó alguien No fui yo Pero yo lo transmití Aquí en el En el stream De que podrían llegar A ser portales Como pasó Con el combate De George Saron Y sería una buena forma Ya que allí también Luchamos contra su mente Vale Vamos a ver Vamos a verlo O sea Este es el ojo De Enzot El ojo De portal Ah amigo Mira Cambia Tío Va cambiando Los distintos Sitios Ojo Eh Ojo Que mareo Madre mía No sabemos Que coño Nos vamos a encontrar Al final O sea Y que vamos A visitar Todo esto Ojo Con el ojo Macho Madre mía La que nos va a liar Al ojo Vale Entonces Los únicos Que se mantienen Como portales Según dice Marla Son Los Los de Ventormenta Y Orgrimar Que son las versiones De pesadilla Pero o sea El de Orgrimar Normal Este Este es Este es de Ventormenta Este no lo vimos Ayer Este tienen que haber usado Otro antiguo Este es de Ventormenta La tumba de Sarguera El trono helado Esto que dijimos Que eran las cámaras De Mogusa Najatar Y el valle De la flor eterna Madre mía Menudo Ojonudo Raúl Lea Arroba Bubuero 94 Lo que ha puesto Que le compro Esa teoría A ver Lo que me gusta De este parche Es que nos están Demostrando Como los señores Del vacío Y sus siervos Los dioses antiguos Corrompían Las mentes De los mortales Y los mortales A base de visiones Sucesos que nos ocurren Sobre catástrofes Que te hacen dudar De su veracidad Esto sería Lo que acabó Atormentando A Sargueras Pues podría ser Podría ser Que estemos pasando Por lo mismo Pues podría ser Bueno pues A ver Esto baja Ligeramente El Baja ligeramente El high Porque el portal Al tronelado Sabemos que no va a ser Para Teletransportarnos Allí por misiones Ni nada Pero eso no quita Que todo lo demás Que hemos visto Sea cierto ¿Vale? Muchísimas gracias Carecimar Y yo quiero muchísimo A todos también Este parche Está generando Un hype A 3000 Si, si, si Totalmente Totalmente ¿Qué opinas Silvana De todo esto? Silvana está A saber Donde está Silvana A saber Donde está Silvana Este parche Está patrocinado Por Affleluer De las gafas ¿No? Entonces Mientras veo La Blizzcon No transmitidas Tú Hablando De lo que salga No transmitirás ¿No? A ver Si estás viendo Mientras ves La Blizzcon Ten el stream De este De Watchacra Porque va hasta aquí Champe Con un montón De gente más Transmitiendo Y hablando De todo lo que está saliendo Y Cuando termine La ceremonia de apertura A los 30 minutos De terminar El calvo Saldrá En directo Desde California Jugando A War of Warcraft ¿Cuál War of Warcraft? No me lo han dicho Pero obviamente No voy a jugar Parche 8.3 Creo Creo que voy a jugar La próxima expansión ¿Vale? Entonces Si queréis ver La próxima expansión Sintonizar El canal De Watchacra Porque El calvo En español Mi voz al menos Porque el juego Estará en inglés Os va a streamear En directo Lo que pongan De la De la historia Espero que no caiga Con el Watchness En el stream No Yo espero que tampoco ¿Vale? Yo espero que tampoco Sería Sería raro Sería raro Que finalmente Dicen eso Sabiendo que mi main game Es wow Sería muy raro Que me lo hicieran Pero bueno Yo espero que no ¿Vale? Espero que no A ver ¿Qué más habéis? ¿Habéis canjeado algo más Por aquí? A ver ¿Cuándo? ¿Cuándo? La Blizzcon es el día 1 y 2 Sí El 1 y 2 Jugando a Saddam Land Eso es lo que yo quiero ¿Vale? Yo quiero estar jugando Allí a Saddam Land Y que todos lo podáis ver Y disfrutar conmigo Raúl ¿Qué tiempo demora En llegar un regalo tuyo A casa? Pues Puede que poco O puede que mucho Os explico ¿Vale? Los regalos no se envían Conforme los ganáis Conforme los ganáis Cada cierto tiempo Yo paso todas las direcciones De todos los regalos A un Excel Entonces Desde el Excel Drew Empieza a A cogerlos Todos los que hay Entonces Nos esperamos a que haya Bastante Porque no vamos a ir a correr Todos los días Entonces Cuando hay bastante Drew los prepara Y los manda ¿Cuánto tiempo Puede pasar de esto? Pues depende De la cantidad De cosas Que se estén regalando Si hay muchas Pues va un poco más Si hay menos Pues va menos Entonces No hay una fecha aproximada Pero ni es todos los días Ni es todas las semanas Entonces Tener un poco de paciencia Que llegar Llegan todos Incluso El que ha tardado Varios meses En llegar A Latinoamérica Llegar Llegan Pero eso Que Es que si no sería Nos comería muchísimo tiempo Si tuviéramos que hacer Lo de los regalos Diariamente ¿Vale? A mi me tardó Una semana y poco Dice Rafa Zanko Está en O Chakra Está empadronado En Alange En California Ya ves Se viene todo lo calvo Todo lo calvo Todo lo calvo Es mejor Todo lo gordo Todo lo gordo Todo lo gordo Todo lo gordo Epsilon Acordaros Tiene que ir En modo guerra Por si llegan Los manifestantes A interrumpirlo Mira yo Si llega un manifestante Lo voy a ignorar Yo me voy a meter Dentro de la Blizzcon Y dentro de la Blizzcon Allí no Allí todo Es fascinante ¿Vale? Dentro de la Blizzcon Solamente hay Luces Estatuas Gente Pasándoselo bien Pedazos de escenario Con focos Con desarrolladores Contando una cosa Contando otra Las marcas Por allí Con juegos Ordenadores Por todos lados Mostrándote todas las cosas Pantallas chulas Anuncios por todos lados Allí se va a jugar Y a pasárselo bien Algunos a trabajar también Pero Allí No va a haber Si hay algunos manifestantes Serán fuera Y Y bueno A lo mejor Acaban Pasándoselo bien También ellos Ya no creo Ni mucho menos Vamos Ni mucho menos Vale Pues vamos a seguir Que todavía No se ha acabado Hoy el día Queda mucho Nos hemos Nos hemos metido Con lo más importante ¿Vale? Nos hemos metido Con lo más importante Y ahora toca Hablar de otras cosas Que también son Geniales Vamos Ya que hemos hablado De Enzot Vamos a ver Enzot En Con todo lo gordo ¿Vale? ¿Habéis cambiado Esto Alguno? Esto no debería salir Cuadrado Y yo juraría Que no salía Cuadrado Ayer Espérate Eso es Enzot Eso es Enzot Ahora vais a ver De verdad Enzot ¿Vale? Vais a ver Ahora vamos a ver De verdad Enzot A ver ¿Por qué salen así? Que está bien puesto Que raro Bueno da igual Modelo de Enzot No Esto Vamos a verlo Las voy a ir abriendo Mirad Vamos a acceder A través de un portal A lo que sería Esta inmensidad Que es Enzot ¿Vale? Esta inmensidad Que es Enzot Entonces Esto está visto Desde vista aérea Esto es enorme ¿Vale? Esto El personaje aquí Sería de este tamaño ¿Vale? El personaje aquí En esta imagen Esto es enorme ¿Vale? Y visto desde fuera Todavía más En la parte contraria De esto Hay un portal Un portal Mirad ¿Vale? Eso es acercándonos un poco Esto va a ser La zona exterior Del combate Lo llamado El caparazón A priori Y por aquí dentro Por esta boca Que veis aquí Por esta de aquí A priori Entiendo Que por aquí Es por donde Se va a llegar Nos vamos a dirigir Hasta el siguiente encuentro Que es la propia mente De Enzot ¿Vale? Entonces Lo que vamos a ir haciendo Es poco a poco Cargarnos partes De Enzot ¿Vale? Poco a poco Cargarnos partes De Enzot Y ojo Que esto es una representación Que esto en verdad Debería estar cubierto Esto no creo que esté abierto Y no es este trozo Nada más Hay un montón de partes Hay un montón de partes Más de Enzot Que ahora os voy a enseñar Que son Enzot También seguro Mirad Como veis Ojos por todos lados Que tiene Enzot Por todos lados Pinchos por todos lados Y ahora Si nos vamos metiendo Por aquí Por la zona esta del medio Nos vamos acercando Para acá Esta es la entrada A donde iríamos Hacia la mente La propia mente De Enzot Aquí nos vamos introduciendo Poco a poco Y vemos Como esto parece Una garganta Gente A mi personalmente Esto creo que es La garganta De Enzot Vale Esto parece una garganta A mi al menos Se me asemeja A lo que es una garganta Claro La nuestra exactamente No Pero bueno Esta Una de De bichos Grande Y gordo Entonces Si seguimos Adentrándonos Por ahí abajo Vale Seguimos Adentrándonos Por aquí Llegamos aquí A la mente De Enzot La mente De Enzot Está en esta Plataforma Y emerge De ahí abajo Esto es un Charco Un pozo negro ¿Vale? De donde Teóricamente Va a emerger Enzot O ya está Y no lo sé Porque hasta que no lo veamos Estos son Recreaciones Que yo he hecho Hasta que no lo veamos Exactamente No sabemos Como es Pero ahí Finalmente Está La cabecita De Enzot ¿Vale? Pero mirad O sea Para que veáis Todo Lo gordo Todo lo gordo Que hay Y aquí es visto Desde arriba Y ahora Voy a buscar El vídeo De mi amigo Leist Aquí Que él lo ha sacado Esto mismo En vídeo Y vamos A verlo Vamos a Vérselo En vídeo Mira Esta Esta es la Vamos a poner La música Que le ha puesto Que seguro Que es épica Esta es la parte El portal Por donde Entraremos ¿Vale? El sol no tiene problemas Del somago Imaginaos Esto con diarrea Madre mía Nos pone perdidos Esos son Billy Esos que están cayendo Son fluidos De un estómago De algo La entrada En Ayaloza ¿Dónde estará? Pues en Uldum O en el Valle De la Flor Eterna Hay dos portales Este es un portal Dentro de la propia RAI Estos serían Los Las cosas Estas que salen Aquí cuando se te Inflaman Pues serían Las cosas Esas Portal por el intestino Y por aquí Vamos ya Poco a poco Poco a poco Llegando Las anginas Pues eso Las amígdalas Las amígdalas Las amígdalas Angina Es la La enfermedad Está humedo Os paso el link Pero le dais Le dais Like A mi amigo ¿Vale? Y por ahí Vamos ascendiendo Hasta que lo vemos Las amígdalas Bueno Pues este Es que lo voy a parar Porque creo que Lo que siga siendo Es darle vuelta Sin parar Un ratito Ahí tenéis Su vídeo ¿Vale? Vale Pues este Es en Zot Y Y bueno Pues ya lo hemos visto Pero esta es la comparativa Del modelo antiguo Con el modelo nuevo Este era en Zot El antiguo Es decir Es que ayer Cambió el modelo Y este Es en Zot El nuevo ¿Vale? Nuevo Antiguo Nuevo Antiguo Vale, vale Perfecto Susurramos Gracias Tío Nuevo Antiguo ¿Cómo lo veis? Los que decían Que en Zot Etra Pequeños Son personas En la mayoría Que le gustan Crear polémicas Las cosas Porque no analizan Bien las cosas No Es que son personas Que pum Nada más que ven una cosa Van a tirar piedras A ver si se crea El salseo Porque coño Es que no le han dado Ni la oportunidad No se han leído Ni No sabían Ni que había un caparazón De en Zot Y después la mente De en Zot Por separado Fin Imagina que cuando llega El 20% Sale del agujero ese Y le salen dos patorras Como Ragnaro Esperemos que no Epsi Explícame esto A fin de cuentas ¿Dónde está En la de Alonza? ¿Qué es? Físicamente ¿Dónde está en Zot? En crónicas Hablaba de que Los dioses antiguos Están físicamente En Aseroth Así como Sus ciudades A ver No lo explico yo Lo explico En Asicostas ¿Vale? Nayaloza Es una Dimensión Paralela A nuestro mundo Persiste En el mismo espacio Que el nuestro Pero en otra dimensión Es decir Si yo estuviera Ahora mismo en Aceroth Aquí mismo Esto también es Nayaloza Pero cambiando de dimensión Físicamente Es en el mismo sitio Es decir Si yo estoy en Urdún Hay una parte Que es Urdún normal Que tú conoces Y otra parte Que es la Urdún De Nayaloza Es un Un mundo Paralelo Que envuelve Al que estamos Y solamente Podemos pasar A ese mundo A través de unas Rasgaduras De unos portales Que se crean En el velo Entre un mundo Y otro Entonces ¿Dónde está En Asicost? Pues nosotros Vamos a ir A matarlo A la propia Nayaloza Por lo tanto Él Entiendo que Viaja Desde el físico Él Obviamente Cuando lo liberamos Lo liberamos Desde el mundo físico Pero él Desde el mundo físico Ya que Es parte De los dioses Del vacío Pues entiendo Que se teletransporta O se transporta O se va O se marcha A la propia Nayaloza Y ahí es donde Está su cuerpo físico Que es cuando Lo vamos a matar Eso es lo que Yo he sacado De conclusión De todo lo que Le he escuchado A la Ficosta Y de lo que Se ha visto por ahí ¿Qué son los cristales Que tienen alrededor? ¿Cuáles cristales? Estos no son cristales ¿Vale? Son púas Son púas Como estas De aquí arriba Que son pinchos De su propio cuerpo Un king No lo había dicho Por ti ¿Vale? No Precisamente Porque no te había No te había desleído ¿Vale? No te había leído A ver lo que Habías dicho tú Hostia Es verdad Mierda Que hay ray Gente Que tengo que cambiar Que hay pruebas Hay pruebas De ray Ahora mismo Así que Vamos a hacer Lo siguiente Que quiero ir A las pruebas De ray También Por supuesto Que vamos a ver Más cositas De la herroza En una de estas Nos encontramos Cosas Entonces Vamos a dejar Los temas Que nos faltan Para mañana Voy a ir Por algo de comer Y me voy A la raíz No voy a apagar El stream Sino Simplemente Que nos vamos A la raya Ahora ¿Vale? Así que Ahora mismo Vuelvo Y me voy Preparando Ahora vuelvo Gente ¿Vale?